El título podría ser Lluvia de Estrellas o también podría ser Todos los Hombres del Presidente. En cualquier caso, título cinematográfico el uno y título cinematográfico también el otro. Porque el amigo Trump ha puesto en marcha el Comité de Reconstrucción Económica de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya está trabajando en este comité. Y en este comité está el presidente de Goldman Sachs, del Bank of America, de Wells Fargo, de los grandes fondos de inversión, de las grandes entidades financieras. Está aquí en ese comité Tim Cook, el hombre de Apple. Está Sundar Picha y el hombre de Google. Está también Satya Nadella, el CEO de Microsoft. Y está también Mark Zuckerberg, el hombre de Facebook. No está Jeff Bezos porque la relación con Donald Trump no es muy buena, pero todos los demás están. Están también los líderes sindicales, los tíos ahí que son auténticos monstruos de las grandes hermandades sindicales, como por ejemplo la de los camioneros, que es fortísima en los Estados Unidos de Norteamérica. Y todos estos juntos para trabajar por la reconstrucción de América, que es lo más importante. Y lo que ellos digan es lo que se va a hacer. Por tanto, Trump, que es empresario, ha dicho, los mejores que estén conmigo y los mejores van a tirar hacia adelante a América, que va a ser más fuerte todavía. Exactamente igual que acá, igual que en España. Por cierto, ¿hay algún asesor, algún experto, algún comité de reconstrucción o seguimos confiando en lo que sería la influencia caraqueña o la influencia... O tal vez aquí igual es que hay que nacionalizarlo todo. Vamos a ver, por eso alguien dice, no, 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 Bruselas, Bruselas. Y lanzamos el Sosa Bruselas. Sosa Bruselas.